Hoy se tenía previsto un simulacro en el cual debían participar las organizaciones políticas. Sin embargo, el mismo no se realizó. Según los dirigentes políticos, nada del proceso de verificación está listo. Acaba de decir el vicepresidente que ya no empieza mañana la verificación porque no tiene nada preparado. El diálogo tiene que ser oportuno. Nosotros hemos puesto toda esta voluntad, pero lo que apuntan es eliminar a los movimientos y partidos. El sistema que ha montado aquí, millonario por lo que vemos, no tiene un sustento legal debido porque está una resolución impugnada. El presidente del Consejo Nacional Electoral asegura que no hay retraso, sino que continúan indexando información al sistema. Aspiran que el simulacro se dé el día de mañana. Por eso vamos a tener varios parámetros para comparar la validez o no validez de las firmas de las organizaciones políticas. Este proceso lo estamos comenzando el día viernes a partir del mediodía. Que nos digan exactamente cuáles son los puntos de control que ellos quieren tener. La idea es que este Consejo Nacional Electoral les dé total tranquilidad y total apertura a las organizaciones políticas. El experto en sistemas dice que este proceso debe retrasarse al menos tres semanas para que se pueda conocer cómo se dará la verificación y cuán efectivo es el sistema. La premura del tiempo no va a permitir hacer el análisis, diseño, pruebas que ameritaría un sistema que va a manejar una información tan sensitiva, tan delicada. Deberían indicar cuál es el nivel de riesgo. En Quito con cámaras de Javier Aguilar para Mundo Visión, Andrea Samaniego.